Él pelea por mí, hermanos son promesas que el Señor ha hecho para nuestra vida En medio de los agobios, de las preocupaciones A veces a temprana edad, ya comenzamos a experimentarlo En la escuela, en el colegio, con los amiguitos, con las amiguitas Esta noche te invito a que confíes plenamente en el Señor Gracias Jesús, por las bendiciones que derramas en nosotros Gracias Señor, porque hoy quiero descansar en Ti Ya no puedo más con esta situación, ya no puedo más con esta enfermedad Ya no puedo más con ese hijo, con esa hija, con ese cónyuge, ya no puedo más Con esa situación económica que me está apretando y ahorcando Ya no puedo más Señor Con esa enfermedad, con ese cáncer, con ese tumor Ya no puedo más cuidando ese enfermo, esa enferma Aquí está Jesús, hoy Señor quiero paz Porque Tú eres el Dios de la paz Hoy Señor calma mis emociones Calma mis sentimientos Calma todo lo que hay dentro de mí Oramos por aquellos que padecen de insomnio Oramos por aquellos que padecen de presiones severas Aquellos que se quieren quitar la vida Que ya no quieren vivir Vale la pena Entrégale al Señor tu vida Aprende a descansar en Él Bendito Dios Alabado seas Jesús Dice Duermo Duermo tranquila Porque Él está a mi lado Nunca te ha abandonado Y aunque la prueba Venga sobre mí Venga lo que venga Duermo tranquila Él peleará por mí Entrega tus batallas En Él En Él descansaré Su mano me sostiene En Él caminaré Él Él pelea mis batallas En sus palabras me sostendré En En sus promesas creeré En Él En Él En Él En Él Él pelea Él pelea por mí En Él En Él En Él Descansaré Su mano me sostiene En Él caminaré Él pelea Él pelea Él pelea mis batallas En sus palabras me sostiene En sus palabras me sostiene En sus promesas creeré En Él En Él En Él Esperaré Si 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 Él pelea Gracias por ver el video.